La calle Villalasay brille, porque el verdadero problema de esa calle no es un hombre, el verdadero problema es el deterioro absoluto en la que viven los vecinos, cuya edad media yo creo que ronda entre los 6 y los 70 años. Por favor, cuiden de los ancianos de la calle Villalasay, que a esas personas hay que cuidar. Y dejémonos de tonterías, porque digo, esa calle está desde el año 24, es como la calle de emperador que los quintos, Felipe II, los reyes católicos o el rey San Fernando. Es historia esta. Muchas gracias. ¡Reparación! 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 Le pido al público que no está permitido exhibir ningún tipo de cartel o de pancaza en el plenario. Le pido, por favor, que retiren la pancaza. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues paso a contestarle, señor Rocafort. Como usted bien sabe, les pido, por favor, que retiren la pancaza, que se lo he dicho ya en una ocasión. Muy bien, muchas gracias.